Esta semana, familiares de 17 presas políticas recluidas en La Esperanza denunciaron la golpiza que recibieron por sujetos encapuchados y armados en complicidad con las autoridades del sistema penitenciario. A propósito de esta grave violación a los derechos humanos que viven las presas políticas, les dejamos la historia de tres mujeres entre las decenas de detenidas por el régimen. Ellas son Yaritza Rostrán, estudiante universitaria, Brenda Muñoz, una madre originaria de Diría, a quien se le niega tratamiento para el cáncer que padece, y Kisha Cristelia López, una mujer transgénero confinada en la cárcel. Yo no me pude contener en no llorar, ¿verdad? El miedo de nosotros los familiares es que a ella la golpeen, la llegaran a golpear en el estómago, pues podrían ocasionar más rápido su muerte. Nos ponen en una celda, nos desnudan, nos meten cosas en nuestra parte. Mi nombre es Neriluz Mayrena, vivo acá en Managua, de oficio costurera. Soy la mamá de Yaritza Rostrán. Pues ella me decía, mamá, yo voy a trabajar cuando yo me reciba, yo la voy a sacar adelante, yo la voy a ayudar. Esos eran sus sueños. Hace tres años murió su papá. Pues quedamos solas. Yaritza estudiaba Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en UNAM Managua. Ella estaba muy enfatizada en su carrera. Pues ella siempre estuvo en los grupos feministas de Nicaragua, siempre estuvo involucrada con el feminismo y siempre hacía su trabajo dentro de los grupos. Siempre estuvo en contra de las leyes, cómo se manejaban en lo que es el feminicidio, la violencia contra la mujer, el machismo. Ella pues así se esforzaba por estudiar siempre, por salir bien. Tenía muy buenas notas en su secundaria. Siempre fue buena alumna, ella siempre fue buena en portada. Ella le gustaba mucho leer, leer libros bastante, le gustaba pintar, le gustaba mucho la moda. Desde la primera impresión que ella te da es que es una persona seria, porque su mirada de militar la tiene desde el ego, es una mirada seria. Pero me enamoré de su sonrisa porque cuando ella me logró sonreír, yo me enamoré. 25 de agosto, Yaritza Rostrán Mairena fue detenida ilegalmente en León junto a otros estudiantes, mientras participaban en una manifestación antigubernamental. Días después, las autoridades los presentaron como responsables de un rosario de delitos, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte. Yaritza pasó 10 días en El Chipote sin ser presentada ante ninguna autoridad. Luego fue trasladada a las celdas de La Esperanza. Ella se desespera, dice que están pasando tantas cosas horribles, donde ella está, en un cuartito ahí metida, hay nueve con ella en el mismo cuarto. Las guardias me dijeron, es bien portada Yaritza, dígale que se porte bien, porque si no les cortamos todo eso, hasta las visitas. Dentro del penal se le ha pasado medicina porque ella sufre de los riñones, de hecho necesita una cirugía en sus riñones, tiene inflamado un riñón. Tiene problemas de artritis también. Dice que incluso tú una señora con cáncer en la última etapa, y a esa señora se les desmaya, y pasan cosas horribles dentro de ahí, del cuartito donde ellas están. Doña Brenda Muñoz tiene 45 años de edad, es originaria de Diría, departamento de Granada. Esta es la casa de Doña Brenda, aquí habita con su hija menor de 13 años de edad. En total de hijos son cuatro, dos mujeres y dos varones. Doña Brenda le gustaba hacer, desde que se levantaba en la mañana, lo primero que hacía era que haciaba su casa, salía, iba a comprar, y lo que le gustaba hacer es trabajar. A ella le gusta ayudar a las personas de escasos recursos, en lo poco que ella tiene, la casa de ella es humilde también, pero sí le gusta ayudar y familiarizarse con las demás personas, es sociable. El 15 de julio, Brenda Muñoz fue detenida fuera de su casa por aproximadamente 15 paramilitares. Estuvo varios días en la delegación de Granada, sin ser presentada ante ninguna autoridad. La acusaron de crimen organizado y por los incendios provocados en la alcaldía de Diría y la casa del partido FSLN. Hasta la fecha, solamente ha tenido una audiencia. Su juicio está programado para el 7 de diciembre. He notado que ella no se encuentra muy bien de salud por su enfermedad. La enfermedad de ella es poliquística, ya tiene 4 años. Y como ella nunca se hizo caso, cuando logró ir a un hospital, ya la enfermedad estaba muy avanzada y ya no le pudieron hacer una operación. La puedo describir de manera que los riñones y el hígado de ella tienen forma de racimo de uva, o sea, que tienen forma de hoyito en el hígado, en los riñones, y eso hace que ella sea hipertenza y que padezca de estreñimiento. Cuando ella se pone mal, hay inesperanza, las compañeras que están con ella tratan de ayudarla. Y hacer lo posible para que lleguen a verla. Y ahí la llegan a ver hasta que ella se pone mal y le entra fiebre. Y los médicos también han dicho que es un milagro de que esté viva, porque ya en esa enfermedad le va tocando poco a poco los órganos blancos. Y cuando ella vaya a caer, va a caer de un sol. Cuando a vos no te atienden, y más cuando no te atienden las instituciones del Estado, ese es un caso de omisión grave, gravísimo, porque no te está permitiendo tener acceso a la salud máximo cuando no sos una persona que tenés una sentencia firme, pues que solo estás en vía de tener un proceso judicial, pues que también deberían de tomar esa condición. Y nosotras tenemos en nuestra Constitución Política y en nuestros códigos que tiene que haber un trato humanizado a las personas que están viviendo un proceso, pues que están enfrentando, o van a enfrentar un proceso judicial. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos contabiliza 558 personas presas ilegalmente por el régimen. Al menos 50 son mujeres, de las cuales 17 se encuentran en La Esperanza. Tres mujeres transgénero fueron confinadas en la cárcel de hombres de La Modelo. El restante se encuentra disperso en las delegaciones de policía, El Chipote o Casa por Cárcel. A él le gustaba ver su novela La Usurpadora. Esa era su novela preferida. Y se ponía a jugar con mi hija. Bueno, íbamos a jugar La Usurpadora. Él era la Usurpadora. Ya con el tiempo fue que nosotros nos dimos cuenta de que él se sentía una mujer. A él le gustaba vestirse de mujer. Entre veces lo hallábamos pintándose. A él desde muy pequeño se le decían, como su nombre normal de él es Richard Sebastián, le decían, ahí va la Richard, ahí va el cochón, ahí va esto, ahí va el otro. Ella vendía tomate, cebolla, salía a planchar, a lavar ropa, salía a limpiar casa. Y de ahí poco a poco él fue ahorrando su dinero. Él a la edad de 18 años se bachillera de quinto año. Entonces a la edad de esa edad nosotros nos vamos dando cuenta de que él está cambiando su físico. A esa edad él nos presenta su pareja, que es su pareja actual. Y él decía, algún día voy a tener mi salón de belleza. Entonces fue cuando este año él empezó con la construcción de su salón y la construcción del segundo piso. Quisha Cristelia López y su pareja, Eddie González, fueron sacados de su casa el 9 de julio. La policía afirma que financiaron los tranques de Diriamba. La identidad de género de Quisha, mujer transexual, no fue respetada. La policía la trasladó a la cárcel de hombres a modelo, en lugar de La Esperanza. Bueno, el cuarto de mi amana, Quisha Cristelia López, cuando nosotros entramos aquí todo esto estaba destrozado. La policía se tomó la casa de Quisha y Eddie por un mes. Sus pertenencias fueron ocupadas alegando que estaban vinculadas a los delitos que le imputaron. Bueno, ahorita a él, él hace poco estuvo enfermo. Él padece del colon, de la presión. A él le está dando muchos dolores en el cuello, lo que es el cerebro. Entonces nosotros íbamos a pasarle medicamentos, tuvimos que pedir permiso. Pero hay veces que le quitan los medicamentos hasta de las manos a uno, porque dice que eso está prohibido. Las veces que yo he platicado con él, él nos dice que a él lo están maltratando psicológicamente, le dicen tranquilo y huela tal por cual, que ellos no tienen derecho a nada, que saliendo de allí a ellos los van a matar. Lo discriminan por su situación. La primera vez que nosotros quisimos pasarle ropa interior, un policía le dijo a ella, porque yo tuve dos meses casi que no entré, le dijo a mi hija de que lo que tenían ahí eran hombres, no mujeres. Entonces, no se le podía, no se le puede pasar lo que un bloomer o un brasier a mi hija. Otra violación más a los derechos, porque no son tratadas como mujeres, ¿verdad? Se les irrespeta su identidad de género y volvemos a como un Estado que antes salía como en los primeros lugares de respeto a la equidad de género, es el primero que está irrespetando, está menospreciando, está discriminando y las hace pasar como una tortura cuando las ubica en los espacios denominados para hombres, ¿verdad? Y no las ubica donde ellas deberían de estar, ¿verdad? Que es con las mujeres. Entonces, estamos viendo otra vez que todos los tratados que dice la Constitución y que el Estado nicaragüense ha reafirmado, pues los está incumpliendo. Yo ya no soporto estar aquí. A mí ya me tienen amenazado de muerte. Incluso hay una persona allí que lo está discriminando horriblemente y quiso abusarlo, le quería pegar. Entonces, le dije, Artrudis se metió. Y entonces ahorita él está en una celda de castigo por defender a mi hija. Y él me dice, yo ya no soporto estar aquí. Me dice, ya no aguanto, ya esto se me está pasando de las manos. Yo ya, incluso dice que varios muchachos de los mismos presos que están ahí lo agarraron de pies y manos y lo querían volar a una pila de agua. De su salud él está algo mal porque dice que él ingiere el agua y la vomita. No sé qué le deben de echar al agua. Todas estas violaciones del Estado, ¿verdad? Tienen responsabilidad penal y hay la justicia transaccional que se va a aplicar cuando volvamos a tener y volvamos a refundar el Estado nicaragüense, cuando no tengamos el régimen actual que tenemos. Esta semana, familiares de presas políticas denunciaron que Irlanda Jerez y sus compañeras de celda fueron golpeadas por hombres armados. Cuando las muchachas estaban rezando a la Coronía de la Divina Misericordia, se acercaron cuatro custodias del penal a querer retirar a Irlanda de la celda. Irlanda se rehusó a ser retirada de la celda porque le dijeron que iba a una entrevista. Entonces Irlanda le dijo que no, que si alguien quería entrevistarse con ella que llegara a la celda. Inmediatamente se retiraron y 15 minutos después llegaron 10 custodias más. Igualmente ella se negó y le dijo que no tenía ningún interrogatorio puesto que ella es una persona que ya está condenada por el régimen. Por lo cual sus compañeras de celda hicieron una cadena humana y defendieron a Irlanda para que no la sacaran de la celda. Pasaron luchando tres horas para poderla sacar de la celda. Al final al ver Irlanda que estaban golpeando salvajemente a sus compañeras y a ella también accedió a salir de la celda.